Carlos María García Cambón. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Un gusto. Roberto Segovia es mi nombre y aquí estamos desde Radio Bunker para charlar un rato con usted, obviamente, de lo que nos apasiona, del fútbol, de su trayectoria. Bueno, una cosa muy personal, ¿no? Siendo chico, uno tenía, o tengo aún el recuerdo de mi viejo, ¿no? Hincha de boca contándome las hazañas de García Cambón. Y bueno, sí, son cosas que, gracias a Dios, uno todavía tiene la suerte de poder contar entre los recuerdos, ¿no es cierto? Sí, Carlos, debe haber perdido la cuenta en todos estos años de las veces que le habrá tocado contar su debut, ¿no? Su debut frente a River. No sé si, obviamente, es la primera vez que me toca hablar con usted y vamos a terminar cayendo en el mismo tema, pero no sé si está un poco cansado o no. No, obviamente, es un gran recuerdo porque lo que ha hecho en aquel partido fue algo único, ¿no? Siempre la primera vez. Sí, sí. Siempre la primera vez porque, aparte, lo que tiene de bueno es que, como te lo preguntan tantas veces, no tenés la posibilidad de olvidarte. Claro, claro. Bueno, vale... Es como si siempre fuera la primera vez. Vale recordar que hace muy poco, ¿no? El 3 de febrero se cumplió un nuevo aniversario. Estoy hablando, claro, de aquel partido, primera fecha del torneo, con el debut de Carlos García Cambón en Boca, viniendo, procediendo de Chacarita Juniors. Debut oficial, ¿eh? Obviamente, en la bombonera, nada menos que frente al rival de toda la vida. Muy curioso que se jugara este partido tan trascendental en una primera fecha de campeonato, ¿no? Pero bueno, se dio. Y se cumplieron 47 años la semana pasada. 47 años. Sí, exactamente, 47 años. Bueno, pero... Es el único partido de Boca-Rive que se ha jugado en la primera fecha y por el cual después de eso nunca más fue a sorteo. Claro. O sea, antiguamente el Fisture se hacía por sorteo. Y justo ese año coincidió que el sorteo había sido de esa manera, que Boca y Rive jugaran el clásico, el primer partido del campeonato. Cuando se dieron cuenta de que era una locura que jugara Boca-Rive en el primer partido del campeonato, a partir de ese año, digamos, de esa situación, los Boca-Rive se ponen a dedo, no van nunca más a sorteo. Claro, claro, claro. Bueno, evidentemente hubo... Marcó un antes y después ese partido. Pero antes, justamente antes de ese partido, hay una historia de Carlos García Cambón, que nació un 27 de marzo del año 1949, o sea, el mes próximo estará cumpliendo años. Gracias a Dios tengo historia yo también. Sí, sí, sí. No nací en ese partido. No, por eso, por eso. Pero me parece un poco injusto comenzar con ese partido, porque si hay algún hincha de Chacarita escuchando, va a decir, pero no te olvides que antes jugó para nosotros. Así es, sí señor, es así. Sí. Carlos, puntualmente, ¿dónde nació? Yo nací en... Bueno, la capital federal nací en... Vivíamos en ese momento, vivíamos en Villa de Lila. Estuve poco tiempo, a los cinco años ya me mudé para la capital federal. Y, bueno, después anduve... Anduve por Coglan, que fue el primer domicilio. Después me fui a Santelmo y viví muchos años en Santelmo hasta que empecé a jugar. Y ya después, cuando empecé a jugar en primera división, me mudé y viví en Núñez. Claro, claro. Y ya después me casé y cuando me casé me vine a vivir a la zona norte. Ahora vivo por San Isidro. Perfecto. ¿Y cómo era su infancia con la pelota? La misma infancia de todos los jugadores de fútbol. Siempre la pelota fue un imán. Un imán para uno, algo que realmente nos sacó el sueño, la emoción, la imaginación. Fue la creadora de todos los suspiros. Antes de que llegara mi mujer y mis hijos, fue la creadora de todos mis suspiros, de todos mis sueños, de todas mis cosas lindas, con las cuales disfrutaba, con las cuales fui creciendo, fui desarrollando. Y de la cual uno se enamoró, ¿no? Y es el día de hoy que todavía sigo manteniendo ese amor, porque la pelota es una cosa maravillosa. Es el único deporte que yo conozco que nuclea absolutamente todas las condiciones y todas las sociedades. Adentro de un campo de juego, de fútbol, no hay ricos, no hay pobres, no hay buenos, no hay malos. Están todos juntos, metidos ahí. Los ladrones, los honestos, están todos metidos dentro de un campo de fútbol. Y esto es lo que tiene maravilloso el fútbol, poder compartir con todo el mundo, con todos los niveles y las clases sociales. Es una cosa extraordinaria. Esto aprende, uno aprende a vivir, a convivir, y a llevar adelante una vida, ¿no? Porque esto es una maestría maravillosa. Esto es una enseñanza y una educación que realmente es digna de conocerse. Por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Sin duda. ¿Y cómo se produce su llegada a Chacarita? Bueno, yo jugaba en un equipo que se llamaba Pedernera, Adolfo Pedernera. Y de vez en cuando nosotros íbamos a jugar diferentes campeonatos por Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y de ese equipo, cuando íbamos a jugar algún torneo importante en un club, siempre tenía la posibilidad de que alguno se quedara a jugar y fuera fichado por esa institución. Yo tuve la suerte de ir a algunos campeonatos, de que me llamaran, pero mi papá no quería mucho. Era mucho jugar. Y un día aparecí jugando contra la novena de Chacarita y vino el gran maestro y padre adoptivo, don Ernesto Buccini, y me convenció, y me convenció a mí, lo convenció a mi papá, y entonces me quería jugar ahí en Chacarita, a pesar de que tenía que viajar dos horas y pico cada vez que tenía que ir a entrenar. Pero valía la pena, valía la pena porque yo conocí un ser humano y una persona extraordinaria. Y obviamente formó parte de aquel plantel que marcó un hito enorme en la historia de Chacarita, aquel campeón del 69. Sí, claro. Yo ya hacía más de dos años jugaba en primera división. Lo que pasa es que Chacarita era un equipo que estaba acostumbrado a jugar la reclasificación o el descenso, pelea del descenso casi todos los años. Y a partir del año 68 se empezó a conformar un equipo con el cual, bueno, después terminó siendo el campeón y realmente tuvo tres o cuatro años que fueron de un nivel superlativo. Chacarita era un equipo maravilloso, extraordinario, con un nivel de juego de mucha abundancia. Y bueno, yo tuve la suerte de formar parte de ese equipo, claro. Bueno, si no tengo mal los datos por aquí, en aquella campaña jugó 10 partidos, marcó dos goles, uno a Atlanta en un 1-1 y un gol a Banfield en una victoria 3-2. Sí, ese campeonato tuvo un problema haciendo la pretemporada, tuve una luxación de hombro que me impidió jugar muchísimos partidos de ese campeonato, ¿no es cierto? Pero bueno, algunos partidos jugué, sí, claro. Y hay otro dato que tengo por aquí, es que más allá de aquel debut soñado, ¿no?, en Boca, marcándole cuatro goles a River, el hincha de Chacarita lo recuerda muy bien, entre otras cosas, porque al clásico rival, en diferentes partidos, a Atlanta, le ha convertido ocho goles. Sí, sí, es así, es el, o mejor dicho, soy el goleador de ese clásico. Claro, exactamente, sí, sí, ni más ni menos. Sí, un lindo clásico, un lindo clásico muy divertido, muy entretenido, muy apasionante. Los dos, en el hecho parecido de lo que es Boca-River, que fueron vecinos, estos también fueron vecinos. Claro, exactamente. Y entonces hay una entrañable rivalidad, que bueno, la he sabido llevar, la he sabido sufrir, la he disfrutado, como se disfrutan todos los clásicos, me imagino que cualquier otro clásico se debe disfrutar también de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que no es la misma expectativa de jugar un Boca-River que jugar un Chacarita-Atlanta. Obviamente. Pero bueno, es así. Un clásico bien, bien de barrio. Sí, sí, es absolutamente de barrio, es un clásico, ese sí que es un clásico de barrio. Carlos, y bueno, después de esa etapa en Chacarita, llega a Boca. ¿Cómo se produce su llegada a Boca? Bueno, Rogelio Domínguez, que era el técnico que tenía Boca en ese momento, ya me había querido llevar un año antes, pero no hubo un acuerdo entre las instituciones y no pude llegar. Y él, al año siguiente, me volvió a convocar para ver si podía formar parte de Boca y bueno, en ese momento había dos posibilidades también. Una era independiente que me había venido a buscar y cuando apareció Boca dije, bueno, yo quiero ir a jugar a Boca. Me interesaba Boca porque aparte lo conocía mucho o lo conocía bastante a Rogelio Domínguez, que era el técnico, y me interesó la propuesta de lo que era Boca, por lo que es Boca, y indudablemente estuvo más que alegre y satisfactoria la posición que yo había tomado con respecto a llegar a Boca. Y bueno, ahí fuimos, ahí fuimos en el año 70, fina del 73, principio del 74. Y hasta que se produce, obviamente, ese histórico debut, no sé qué preguntarle con respecto a ese partido porque, insisto, le habrán preguntado tantas cosas al respecto, pero bueno. Sí, es muy difícil explicarlo. Por lo general, las preguntas son qué sentiste, qué te pasó por la cabeza. Es muy difícil explicarlo porque a uno se le vienen muchas cosas en la cabeza. Se le viene la emoción, la satisfacción, el sacrificio, el orgullo. Yo qué sé, hay tantos adjetivos que uno puede poner dentro de una contestación de estas características y yo no tengo la capacidad suficiente como para poder contestarla como correspondería. A lo mejor Borges podría hacer una buena descripción de un sentimiento de estas características. O sea, yo digo que se mezclan muchas cosas y aparecen las cosas que más las representan a todas esas emociones y esos sentimientos. A mí lo que más me llamó la atención fue, primero y principal, una situación que se había creado cuando terminó el partido, mi papá y mi hermano me iban siempre a ver jugar. Sí, sí. Y cuando terminé el partido yo salía, estaba saliendo del vestuario y el primero que voy a llegar es a mi hermano y a mi papá atrás. Y cuando mi hermano se acerca a mí me dice, uh, ojo que el viejo está bravo, me dijo. Y yo no lo había entendido al principio, ¿qué pasó? Y atrás venía caminando mi papá y mi papá venía indudablemente con una cara desencajada por la emoción, ¿no es cierto?, que estaba viviendo y que estaba sintiendo en ese momento. Y a mí me quedó muy marcado eso. Bueno, el tiempo después, después de muchos años y cada vez que hablaba uno lo vuelve a ver, porque yo cada vez que hablo de esto vuelvo a verle la cara a mi papá, vuelvo a verle la cara a mi hermano. Y a pesar de que hayan pasado tantos años y que la gente siga acordando de esto, indudablemente esto dice que fue algo muy importante, como primera medida. Y como segunda medida, después de tener mis hijos y después de triar mis hijos y después de ver cómo se desarrollan, cómo crecen, uno ve una prolongación de uno en ellos. No específicamente, sino ve lo que a uno ha desarrollado como familia, como persona, como valores. Y en ese momento yo no me di cuenta, pero después de muchos años y de vivir esta situación, me di cuenta que mi papá vivía todas esas cosas en ese momento. Porque al fin y al cabo, el apellido que la gente coreaba en ese momento no era el mío, era el de él. Exacto, sí, sí, sí. Y esto le debe haber producido una emoción indudablemente muy grande. Aunque mi papá fue un tipo muy serio, muy introvertido, no era de mucha charla, no era muy abierto, pero yo lo vi así en ese momento. Bueno, estas son las cosas que a mí me quedaron muy marcadas sobre ese día. Sin duda. Más que todo lo demás. Claro, claro. Lo demás es difícil explicarlo. Lo demás es un complejo de cosas. Bien, a ver si ahí se nos fue un poquito la señal, aparentemente, de la comunicación con Carlos María García Cambón, el delantero extraordinario que tuvo Chacarita y de su paso por Boca Juniors también. ¿Carlos, me estás escuchando? Sí, sí. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos de nuevo. Se nos había perdido un poquito. Bueno, después de ese exitoso paso por Boca, que incluyó también algunos títulos, tuvo un breve paso por Unión y después va a Grecia. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue casi una experiencia, digamos. Porque llegué, estuve seis meses, no tuve algunos desencuentros y algunos problemas y decidí irme. No, no, no me quedé. Aunque Grecia me pareció un lugar extraordinario y el club me pareció un club maravilloso. Olimpiakos, ¿no? Y me hubiera gustado quedarme. ¿Eh? El Olimpiakos. Sí. Pero bueno, las cosas se dieron de esa manera y me fui. Me quedé paseando un poco, visitando a algunos amigos míos por Europa, porque estaba a mitad de año, estaban todos los libros cerrados, los libros de pasos cerrados. Y después vine, me quedé acá en Buenos Aires y al otro año me fui para Estados Unidos. Sí, sí. Y estuve un año en Estados Unidos y después volví, me quedé un año quieto y terminé mi carrera jugando en Loma Negra hasta el año ochenta y tres. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Aquella, aquel equipo de Olavarría que, bueno, causó sensación en su momento, ¿no? Sí, sí, una cosa. Son, la verdad, bajo el punto de vista de experiencias, he vivido experiencias maravillosas en cada uno de los lugares que me tocó estar. Porque los lugares eran extraordinarios y porque, indudablemente, aprendí muchísimo en cada uno de ellos y crecí muchísimo y me desarrollé como ser humano, como jugador, como todo. Inclusive, después de haber sido jugador, me he desarrollado como técnico y también seguí creciendo porque he ido a lugares y he conocido lugares. A Indonesia, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, estuve en Indonesia casi un año y realmente es una de las experiencias más extraordinarias que he vivido y que he disfrutado muchísimo. Sí, sí, es verdad. En dos mil cuatro, bueno, previamente había estado en dos mil dos en Blooming de Bolivia y en el 98 arranca este interinato en Boca con seis partidos, si no me equivoco, ¿no? Antes de la llegada de Bianchi. Exactamente. Sí, exactamente. Que, por suerte, bueno, forma parte de otro hito histórico que tiene Boca, ¿no es cierto? Claro, el de los 40 partidos invictos. Claro. Forma parte, son cinco partidos que forman parte de esos 40 partidos. Entonces, bueno, indudablemente uno no se puede vanagloriar por todo, pero se vanagloria por un granito de arena que ha puesto, nada más. Encendió el motor, el auto. Claro, yo creo que un granito de arena hace a una gran montaña también. Sin duda, sin duda, Carlos. Así que también, bueno, también nos sentimos conformes con ese hecho porque a nosotros nos abrió la puerta de muchas cosas. Bueno, fundamentalmente y como primera instancia es habernos dado cuenta de que también podíamos dirigir. Sin duda. Y esto es maravilloso. Carlos, bueno, ya estamos en los minutitos finales, lamentablemente, del programa, pero a ver, ¿cómo ve la actualidad de Boca? ¿De Boca? Y es difícil, es compleja. Indudablemente yo la veo de afuera, no estoy adentro, adentro debe ser otra cosa, a lo mejor diferente. Pero estaba viviendo momentos difíciles. Bueno, que yo creí que no iba a vivir, ¿no? Porque indudablemente teniéndolo o llegando un jugador de la característica de Juan Román Riquelme a la dirigencia y después de habiendo sido jugador y habiendo vivido las cosas que vivió como jugador, ¿no? Porque él ha vivido muchas cosas como jugador, inclusive el famoso tomocillo fue una discriminación que él tuvo de parte de la institución, o mejor dicho, perdón, ¿no? De la institución, de parte de los directores, de los dirigentes de la institución. Estar viviendo estas situaciones me parece bastante raro, bastante poco satisfactorio, poco agradable, pero yo vuelvo a repetir, uno no está viviendo adentro. Claro, claro, claro. Adentro la cosa a lo mejor es diferente, a lo mejor es otra cosa, pero indudablemente hay una cosa que sí que tengo que pensar, si los jugadores se ponen todos de acuerdo es porque hay algo que la dirigencia está haciendo mal. Porque si no, todos los jugadores al mismo tiempo no se ponen de acuerdo. Claro. Y en este caso parece que están todos de acuerdo, porque yo he leído algunas notas que dicen, si nos tocan a uno nos tocan a todos, y bueno, después de haber escuchado que hubo algunos problemas con Paul Fernández y con Bufarín, y la verdad que no es bueno. Por eso me extraña mucho que existiera, bueno, si no existiera un exjugador de fútbol no me extrañaría que los dirigentes hicieran esas cosas. Pero existiendo un exjugador de fútbol que existen esas cosas me parece muy raro, muy extraño. Pero bueno, no deja de parecerme así, no puedo emitir una opinión definitiva al respecto. No me gusta, indudablemente no me gusta lo que está viviendo Boca, no me gusta. Indudablemente me produce tristeza, no es de mi agrado, me gustaría ver una institución en otras condiciones, pero bueno, también me gustaría ver el país en otras condiciones y no con tanta discusión y tanta pelea. Pero esto es Boca, qué va a ser, y esto es la República Argentina. Sin duda. Y esto es donde hemos elegido vivir, y donde nos encanta vivir, y donde disfrutamos vivir, y disfrutamos de este país que es extraordinario. Perfecto. Del mismo modo en el que he disfrutado hablar con usted estos minutos, Carlos, le agradecemos muchísimo. No, muy amable. Muy amable, muchas gracias, que le vaya muy bien. Le mandamos un gran abrazo, gracias por su tiempo. Gracias, igualmente. Bien, ahí estábamos charlando con Carlos María García Cambón.